comenzar la presentación. Te doy paso, Fernando. Bueno, buenos días a todos. Un placer veros después de tanto tiempo en nuestros estudios o en nuestra casa. El motivo del encuentro es la presentación del objeto del deseo, que es este libro titulado Disidencias, comportamiento de resistencia en el arte. Bueno, este trabajo realizado por Asunción y Pedro Sácar contiene a 30 artistas. Un trabajo realizado desde el ámbito de la Universidad de la UGR, la Facultad de Villa Artes de Granada. Asunción y Pedro son colaboradores nuestros desde el año 92. Para nosotros ha sido un placer compaginar el apartado docente como el artístico. Siempre desde una excelente calidad y de una órbita de experimentación y de investigación. Qué suerte, digo, para los compañeros alumnos, que entonces alumnos y algunos hoy profesores y con una gran responsabilidad ya en el ámbito de la universidad. Ante todo, quiero deciros que podéis encontrar este libro en la página de MECA. Luego Rosa os comentará cómo acceder a ello. Y por otra parte, pues también deciros que un trabajo como este habitualmente es un honor para nosotros poder producir en la editorial de MECA el libro y la presentación. De hecho, este proyecto se iba a presentar en MECA en marzo, pero que ya sabéis que con motivo de esta maldita pandemia que nos está haciendo a todos cambiar, mutar y no sé hasta dónde llegaremos, pues nos hizo parar los motores de nuestro proyecto de una manera rápida y directa. Es decir, MECA cerró todo su comportamiento, tanto en exposiciones como en diseño de programas exteriores. Sí, se oye mucho. En principio, quiero agradecer de nuevo a Asunción y a Pedro el haber trabajado con nosotros con esta dedicación y con esta calidad y, por supuesto, darle enhorabuena a todos los artistas que habéis participado en este proyecto. Más adelante, cuando esto se normalice, montaremos la exposición y haremos la presentación de este libro. Le voy a pasar la palabra a Rosa Muñoz para que os explique de qué va la historia y, posteriormente, a Asunción y Pedro Sácal. Bienvenido a todos y un beso muy grande. Buenos días, bienvenido a todos. Sí os sugiero a los que vayáis incorporando que cerréis los micrófonos y porque luego al final de la presentación del libro ya podréis hacer preguntas a los autores y a algunos de los artistas que participan en este libro. También aprovecho para agradecer, como ha dicho Fernando, tanto a Pedro como a Asunción, el hecho de que eligieran la editorial de MECA para poder lanzar este documento, que no se trata de un catálogo, sino que va mucho más allá. Ahora ellos ahondarán en los contenidos porque, además, el título es muy sugerente y, fijaros, hoy en día parece que cobra más sentido todo el contenido del libro que es un documento para revisar, leerlo, revisarlo, porque se compone de obras que han sido interpretadas o reinterpretadas o incluso creadas originalmente por los artistas que han participado, los 30 artistas que han participado, además de las obras propias de Pedro Sácal y Asunción Lozano. A mí me está conmoviendo mucho el volver a leer el libro porque, claro, es como, es una situación, es una revisión de todo el siglo XX, sobre todo basándose en el compromiso político que tanto los artistas como la ciudadanía tenemos. Es cierto que todos partimos de ciertas ideologías, pero, claro, aquí el reto que ellos han planteado es una visión conjugada del artista como ciudadano o el ciudadano como artista. Y es muy interesante ver cómo esa compilación de obras y de textos cobran sentido porque fuera de lo que es el contexto natural de las intervenciones en los espacios públicos o de visualizar el compromiso social, personal o colectivo, fuera de esos contextos que se producen en un momento dado o bajo una circunstancia específica. Ahora, por ejemplo, estoy recordando la obra de José Luis Lozano que supongo que ahondará más que la expulso en Motrin. Entonces, me conmueve mucho más, hace que verdaderamente reflexione. Yo creo que ahora debemos aprovechar para reflexionar aún más cómo el arte hace que ese compromiso social político se renueve, que lo repensemos de nuevo. Es una obra, es un documento reflexivo, que invita a la reflexión. Así que yo le agradezco muchísimo. Y ya digo, como ha dicho Fernando, podéis acceder a través de la página centromeca.com, está en portada, pero también a través de las páginas de los propios autores, de Pedro Sácar y Asunción Lozano, y si buscáis en Google, disidencia, os aparecerá también en su vez. Virtualmente, este catálogo, esta obra digital, la podéis leer ahí, pero físicamente podéis encontrarla en Meca, que está a la venta, que además merece la pena porque ya digo, es un documento histórico. En su momento tenía unas connotaciones y ahora tiene otras mucho más interesantes. Aprovecho además para deciros que retomamos, reabrimos Meca el lunes 25 de mayo con la exposición New Planet, que se quedó ahí parada y la retomamos y estará abierta hasta el 11 de junio. De todas formas, de esto también os daremos o ampliaremos la información. Entonces, me gustaría saber por qué surge este documento, partiendo de la base de que todo se inició con las exposiciones experimentales que hicisteis en la facultad en el año 2017, 2018, y a raíz de eso surge el libro o el libro ya estaba preconcebido y las exposiciones primeras fueron las que dieron el pistoletazo de salida hacia este documento. Os paso la palabra. Bueno, buenos días a todos a los que os habéis incorporado en el último momento. Efectivamente, a ver, bueno, en primer lugar, decir, daros las gracias a Fernando y a Rosa por haber acogido este proyecto de publicación, que es cierto que surge en el contexto de la Facultad de Bellas Artes fundamentalmente con trabajos de los alumnos del máster. Aquí, de hecho, está José Luis Lozano, Yana Cordero y Ramón Pérez Sendra, que están en la publicación. Y que, a ver, el libro realmente es complejo porque en la presentación nosotros decíamos algo que suele ocurrir en estos casos y es cuando lo que se muestra son objetos o son documentos que han surgido en situaciones podríamos decir, digamos, del mundo real. No en el lugar, en el espacio de representación de la galería, del museo, sino que suceden en la calle, en forma de protesta o suceden de otras muchas maneras que no son el espacio de representación del arte. Y esos documentos, esas experiencias, esas imágenes se muestran en un espacio expositivo cobran otra naturaleza. Son lo que se ha llamado, es decir, son documentos de archivo y ahí hay una primera operación de decidir qué se quiere mostrar y cómo se quiere mostrar. Eso surge en el contexto de dos exposiciones que se celebran en la facultad y además de otros trabajos que se suman luego a la publicación. Pero es que luego además hay que hacer el libro y en el libro, digamos, que hay otro nivel también de cómo se maneja esa información, cómo se ordena, cómo se edita, porque sí queremos insistir mucho en que este libro contiene 160 imágenes que han sido ordenadas, puestas, digamos, haciendo algo que nos parecía muy importante, haciéndolas hablar más allá de las palabras, tratando de intentar de rescatar su sentido y su lógica de cómo y para qué fueron creadas. Por lo tanto, el libro, el producto final, este libro, este documento, porque efectivamente tú has dicho, Rosa, no es un catálogo, es otra cosa, contiene todas esas problemáticas, ¿de acuerdo? El libro se terminó de hacer en el año 2018, aunque se hizo, digamos que se hizo una primera edición pequeña, luego ya se hizo una edición más grande y desde que terminó de hacerse la segunda edición, que fue en el año 2019 hasta ahora, nosotros lo habíamos difundido, está en las librerías, bueno, está en algunas librerías, en algunas bibliotecas y ahora es cuando lo presentamos públicamente, aunque el libro, efectivamente nosotros lo colgamos inmediatamente en la red, porque es un, digamos que es una publicación que no se ha hecho para, para vender, ¿no? como editorial, como vosotros, sino que se ha hecho como una manera, nos parece importante de difundirla. Y ha estado disponible en la red desde el principio, desde, prácticamente desde que se editó. La publicación, de alguna forma, nos parecía que era un ejercicio de responsabilidad también, porque muchas de las acciones que están recogidas en esta publicación, muchas de ellas han podido pasar desapercibidas, quedan en el olvido, y son pequeños gestos, o grandes gestos de compromiso personal, de muchos de sus autores, ¿no? Cuando esos gestos suceden fuera del ámbito estrictamente de lo artístico, forman parte de la realidad cotidiana. Estoy acordándome ahora del trabajo de Alfonso Masó, o, pues no sé, el trabajo de Ollana Cordero, que pasa por ser un trabajo de señalética, ¿no? Y que está en las paredes y en las puertas de los cuartos de baño, pero que forma parte de lo cotidiano, digamos que forma parte del escenario de la ciudad, ¿no? Todo sucede en la ciudad. Y rescatarlo y recogerlo en esa publicación hace que cobre sentido todo puesto en conjunto, ¿no? Y tratando de hablar de algo que nos parecía muy importante, y es efectivamente el arte y la política son lo mismo. Y es así, el arte es política, no puede ser de otra manera. Pero hay un paso más allá, y es cuando el artista, el artista ciudadano, y se comporta como ciudadano, y trabaja dentro de, de esos pequeños compromisos, ¿no? Cotidianos, que no se hacen para ser, o para formar parte del sistema de lo artístico, pero que indefectiblemente van unidos, y son, y en muchas ocasiones son lo mismo, ¿no? Y nos pareció importante que, bueno, nosotros como profesores, o como institución también, y vosotros, ¿no? Meca como centro cultural, diéramos un paso e hiciéramos visible toda esa documentación. Fijaros que una de las cuestiones más importantes que aparecen recogidas en mi catálogo, que es un pequeño ensayo, es el problema de definir qué es la realidad, porque, ¿no? Como creadores, estamos enfrentados permanentemente al reto de trabajar, digamos, en el ámbito, en la estructura del artístico, pero esa estructura del artístico está inserta en la realidad, y la realidad es algo muy complejo. Y la realidad, y la política, no os quiero ni contar, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, un solapamiento de estrategias y solapamiento de dinámicas que en ocasiones son más artísticas que políticas o más políticas que artísticas, y están friccionando permanentemente con la idea de qué es lo real, Que qué es lo que, dónde podemos, o sea, dónde como creadores podemos incidir en esa realidad, Es algo muy complejo. Yo casi diría que es algo que cada uno de nosotros lo hacemos de manera particular, individual, es decir, no hay una única forma de hacerlo, ¿no? Y en ese sentido el libro recoge un pequeño muestrario, son 30 casos, pero os diría que podrían ser tantos como personas, ¿no? De compromisos personales, de intentos de compromiso, o de intentos de discrepancia, ¿no? Con la realidad que es una forma de compromiso, o de disidencia, que era un poco, elegir la palabra disidencia fue muy importante porque de alguna manera nos permitía aglutinar posturas muy diversas, ¿no? muy distintas. Ese es un poco el libro. El libro, en fin, en esto también queremos decir algo que pasa desapercibido, pero que nos parece fundamental, y es que esta publicación surge en el diálogo con MECA, porque nosotros, efectivamente, como decía Rosa, venimos colaborando con MECA desde hace 30 años, y MECA es un ámbito en donde estas cosas son posibles, ¿no? MECA es una galería, es un centro cultural, Rosa y Fernando sois unos gestores muy poco habituales, en el sentido de que tenéis proyectos muy diversos, ¿no? Es una galería también, pero sois coordinadores de muchas actividades, y en concreto esta publicación encajaba perfectamente con vuestra, un poco, con el marco de trabajo en el que os movéis, ¿no? Y en ese sentido os queríamos dar las gracias por ser tan cómplices de este proyecto, y bueno, y de dar salida a una publicación que, bueno, la Universidad de Granada, que es donde nosotros trabajamos, también la podría haber hecho, pero nos parecía que era más lógico, tenía más sentido que surgiera fuera de la institución, ¿no? Era también un cierto trabajo de higiene mental, para que no quedara todo inserto en el, digamos, en el, yo me lo guiso, yo me lo como dentro de la institución. En fin, en ese sentido, bueno, le voy a dar la palabra a Asunción, que ya os explicará quizá otros matices distintos, ¿no? Eso es un poco lo esencial, lo que nos pareció importante que se supiera, ¿no? Que, bueno, que es una publicación extraña, compleja, pero que nos parecía necesaria. Fijaros, y también en esto quizá nos ponemos, yo y Asunción nos ponemos en el traje de profesores de la institución, de la facultad, que el alumno, los alumnos, se vean reflejados en una publicación de esta manera, nos pareció importante, porque llega a cobrar consistencia, cosas que de alguna forma, muchas veces suceden de forma muy volátil, ¿no? Y que tome la consistencia de una publicación, entendiendo nosotros, de esta forma, nos pareció importante, para que ellos se den cuenta también de que hay un recorrido desde el compromiso personal, la acción en la calle, pequeñas cosas que suceden, que al final pueden acabar estando o formando parte de un discurso que nos parecía necesario que el alumno o el ciudadano sepa qué sucede y que se pueda hacer de esta manera. Sí, en ese sentido a mí me gustaría comentar también e incidir en algo que ha dicho Pedro, y es que nos situamos frente a esta publicación en una doble postura o con una doble estrategia, ¿no? En el fondo no dejamos de ser artistas plásticos, no dejamos de ser artistas visuales, pero al mismo tiempo estamos siendo coordinadores y docentes e impulsores de cierta dinámica en la facultad en las que a través de los cursos de grado o a través de los cursos de postgrado pues de repente encontramos hueco para como sacudir al alumnado o intentar de trascender más allá de nuestras formalizaciones estéticas pues algo con mucha más consistencia y compromiso, ¿no? Entonces, en ese sentido es verdad que desde los cursos de doctorado, desde los cursos de máster, perdón, y desde nuestras asignaturas, las asignaturas que impartimos y también desde nuestras posturas individuales, ¿no? Y como colectivo en la facultad pues de repente hemos querido lanzar determinadas propuestas que te hagan revisar un poco las situaciones en las que vivimos, ¿no? Situaciones que casi siempre están relacionadas pues con las crisis que a nivel individual o a nivel colectivo vivimos cada uno de nosotros. Rosa decía al principio que es verdad que de alguna manera esto nos está recordando, esta situación tan de esquizofrenia colectiva nos está recordando un poco lo que promovió de alguna forma esta publicación, ¿no? Y es cierto porque en cada momento uno observa una realidad en la que se dan muchas situaciones de crisis y de, bueno, situaciones que te hacen pensar y parte del objetivo de esa de esta publicación es recoger de alguna manera nuestras miradas a la realidad, ¿no? Las miradas en las que de alguna forma nosotros estamos observando lo que sucede pero también estamos lanzando propuestas que intentan de una forma muy humilde intentar cambiar o transformar o mejorar el mundo, ¿no? Entendemos que nuestra el poder de cambio es muy limitado y entendemos que, bueno, solo podemos hacer pequeños gestos de reivindicación, de protesta, de descontento y lo que podemos aportar, bueno, pues puede cambiar maneras de pensar sobre todo, pero nos parecían suficientes y nos parecía que daba respuesta a nuestro compromiso como docentes por un lado y también como artistas por otro y en ese sentido esta publicación viene a recoger esos compromisos individuales, colectivos, nuestros, personales, pero también de la comunidad docente en la que estamos inmersos y se hacía además de una manera horizontal, es decir, tenía tanto protagonismo alumnos de posgrado, alumnos de grado como artistas ya más consagrados, ¿no? Y ese sentido de horizontalidad y de que todas las propuestas suman nos pareció muy importante desde el principio, dando voz precisamente a cada una de las posturas, como digo, que desde un compromiso más cercano con lo privado o compromiso más cercano con la lucha colectiva, pues podían sumar a este tema que proponemos. Sí, claro, os diría que una de las, de todo este proyecto, una de las partes más interesantes, aquí está Ollana, por ejemplo, que fue precisamente uno de los casos quizá más, con una deriva más, digamos, más imprevista, ¿no? Fue decidir qué se exponía. Además, quisimos deliberadamente que los trabajos no se expusieran en una sala al uso, sino que se expusieron en los pasillos de un centro, un lugar de paso, es decir, un lugar raro sigue siendo la institución, sigue siendo una pared en blanco, pero no era un espacio expositivo, no era un lugar de representación y por lo tanto lo que se exponía eran documentos en un lugar de tránsito. Quizá puede tomar la palabra Ollana y explicar, Porque en su caso recordamos cómo su, precisamente su intervención era casi una llamada de atención sobre el propio hecho del espacio de la facultad y fue una intervención en tiempo real. Mientras duraba la exposición se intervino toda la señalética de los cuartos de baño de la facultad y por lo tanto ahí había una especie de correspondencia entre lo real y la pared de la exposición o la pared donde se explicaba el proyecto. Puedes contarlo Ollana Cordero que era de la facultad y precisamente tuvo el proyecto dentro del libro del proyecto de... Bueno, ahora lo explicas tú Ollana, pero que tuvo una deriva muy interesante porque tuvo una deriva y tuvo una consecuencia sobre una rutina de uso del espacio digamos del espacio de los servicios de la facultad. Bueno. Bueno, pues sí, Asunción y tú me comentaste poder participar y fue un poco un momento de cómo utilizar esa exposición y cómo utilizar el espacio para realmente poder incidir más allá de la exposición. La idea era como mezclar eso que decías de lo real, no real que para mí al final todo es real todo arte toda pequeña cosa que se vaya haciendo tanto en el campo artístico como fuera de él es que se teje de tal manera que no puede ser otra cosa que real más real que cualquier cosa entonces la idea fue un poco me propusiste y recuerdo porque conocíais obra que ya hacía sobre los aseos y recuerdo que me propusiste ¿por qué no pones alguna de esta obra? y entonces fue un momento de no espera vamos a vamos a hacer algo más allá creo que es la ocasión entonces cambiamos todos los aseos para producir una reflexión no solo una reflexión sino una acción y era cambiar los aseos para que todas las personas independientemente de nuestro género pudiésemos acceder a todos los espacios de los aseos y evitar determinadas exclusiones que se producen cuando alguien no encaja en ese binario y te quedas fuera y no puedes acceder a un espacio tan vital como un aseo para el día a día para la vida pública entonces pues claro se cambiaron un día todos los aseos para que pudiesen ser multigénero se inventó la palabra para la ocasión y al mismo tiempo pues en las paredes estaba pues un lugar de reflexión sobre lo que estaba sucediendo en esos espacios de toda la facultad entonces la verdad es que fue un placer porque ya había una trayectoria en la facultad donde a raíz de quitar aseos para hacer despachos que esto daría también para muchas cosas la gente ya empezaba a utilizar bueno utilizaba aseos independientemente del cartel que pusiese porque no quería ir hasta la otra punta de la facultad para buscar un aseo entonces ya había una dinámica pero claro algo que empezó con disidencias con la exposición la idea última era mantener aquello al final era una estrategia era un uso del arte y con el arte para incidir más allá del tiempo de la exposición y realmente bueno a día de hoy están y de hecho a día de hoy la institución ha cambiado su proyecto de los aseos para que sean aseos para que sean no tengan una segregación de sexo género en toda la facultad eso institucionalmente está aprobado después de un recorrido de muchos años pero ahí empezó y aparte que eso sí que es un logro en sí para toda yo creo que para toda una comunidad que de repente podemos acceder a la seo de otra manera pero para todas las personas porque se han puesto en pie o se han sacado muchas cuestiones que a nadie antes se le ocurría pensar cuando entra un aseo y en ese sentido ha servido para toda la comunidad universitaria incluso un poco más allá porque a la comunidad universitaria viene gente y se va también no se queda allí estanca entonces en ese sentido la verdad es que empezar este proyecto aquí fue una oportunidad que ha tenido una deriva que ha ido que ha ido que ha ido también forma parte un poco de todo un proyecto de investigación de una tesis doctoral etcétera de artículos de otras muchas cosas este proyecto y a mí nada más que se me ocurren cosas de agradecimiento para la oportunidad fue un placer y ha tenido una deriva muy interesante y sigue teniéndola no solamente quedo ahí sino que esa deriva sigue ha influido en muchas cosas y creo que es positivo A mí me gustaría y bueno tú en cierto modo ya no lo has contestado se genera con esa acción artística un cambio social se abre una puerta al multigénero que lo has dicho pero del resto de las intervenciones que habéis hecho en espacios públicos las audiencias como lo han interpretado como un hecho artístico o realmente os han comunicado esa reflexión de compromiso social y de un compromiso hacia un cambio o solamente se ha generado como hecho artístico y nada más si tenéis datos de las audiencias de las reacciones y de la toma de acción por parte de la sociedad en cierto modo allí donde habéis hecho esas intervenciones o esas performances en espacios públicos que al fin y al cabo son espacios de todos me gustaría tener vuestra opinión y vuestras experiencias y si de ahí puede surgir otro documento en donde sea precisamente esos cambios sociales que se han generado a raíz de vuestras intervenciones en espacios públicos Sí, mira quizá les podemos dar la palabra a José Luis y a Ramón que están aquí también bueno he visto que está Leocrisia Saban que se ha sumado también a la reunión pero yo Rosa respondiéndote levemente y me lo corroboraran Ramón y José Luis ¿no? en muchas ocasiones pequeñas intervenciones provocan reacciones de la institución ¿vale? estoy recordando ahora mismo en el libro se recoge todo el movimiento por el centro guerrero cuando hubo un intento no un intento hubo una deriva de una mala praxis de gestión cultural y a punto de esa mala praxis casi se consigue cerrar el centro guerrero que sabéis que para Granada es vital ¿no? más allá de filiaciones políticas te guste o no te guste digamos que para para lo que es la cultura en Granada el centro guerrero es una piedra angular y la reacción yo os diría la reacción de muchos de los profesionales del mundo del arte de la ciudad fue una reacción espontánea fue transversal nadie preguntaba bueno en ese momento estaba en el gobierno el partido socialista en coalición con Izquierda Unida de hecho la diputada de cultura era una diputada de Izquierda Unida para dolor de muchos de nosotros ¿no? porque precisamente lo estaba haciendo bueno pues una coalición de gobierno a la que se le presuponía una sensibilidad por el arte contemporáneo pero no fue así y la consecuencia la consecuencia fue que casi pudimos comprobar cómo se revolvía la institución contra la protesta en la calle ¿no? muchas veces una reacción absurda inconsciente a la defensiva ¿no? y es muchas veces lo que se consigue ¿no? es decir poner contra las cuerdas a la institución para que la institución muestre sus sus vergüenzas ¿no? o sus contradicciones o sus faltas de criterio ¿no? le pasó a José Luis con su instalación en Motril ¿no? que le costó tener que retirar material Ramón Ramón Pérez Sendra supongo que está más que bregado en situaciones en donde tus intervenciones están en el límite ¿no? donde tu intervención resulta que se convierte la institución es la que te invita la institución es la que pone problemas ¿no? porque porque de repente les incomoda una intervención en el espacio público ¿no? ¿qué dirán? ¿qué me va a pasar a mí como político como gestor político ¿no? o el trabajo de leocricia ¿no? es decir de repente hacer la proyección en la puerta de un banco ¿no? y algo que es inmaterial que simplemente es la proyección física de una luz en la puerta de un banco es incómodo para la institución simplemente esos pequeños ejercicios digamos de fricción con la institución ya son interesantes ¿no? son interesantes porque evidencian o ponen contra las cuerdas o revelan dónde están los límites ¿no? de lo políticamente correcto o dónde están los límites de lo que están dispuestas las instituciones a asumir ¿no? en fin no sé José Luis, Ramón o Leticia Sí no sé si queréis puedo hablar un poco de la propuesta Buenos días bueno agradeceros el haberme invitado a este espacio tan interesante gracias a Pedro y a Asunción y a Rosa y Fernando por el trabajo y labor que estáis haciendo con este proyecto de Meca yo un poco al hilo de lo que comentaban de cómo al final los proyectos se generan en el espacio de conflicto no tanto en el espacio expositivo recuerdo cuando empecé a gestar el proyecto de Wellcome donde yo solicitaba al Ministerio del Interior el traslado de la patera de una de las pateras que bueno se puede decir patera estas embarcaciones que son creadas por las mafias marroquías para el traslado de inmigrantes a las costas a través de las costas españolas yo solicito se genera cierta sinergia entre lo que sería el Servicio Marítimo el Ministerio del Interior y todo lo que sería Guardia Civil Ayuntamiento para poder trasladar la patera al espacio expositivo y era uno de los elementos objetos que formaban parte de ese proyecto mucho más amplio con una crítica sobre la situación que estaba ocurriendo justamente en Motril de la entrada de pateras que era diaria pero me ocurre justo en el momento cuando iba a inaugurar la exposición que viene parte de la Guardia Civil del Servicio Marítimo para de alguna manera censurar lo que allí dentro de la patera se estaba mostrando es decir tenían que mirar y ver qué se estaba mostrando y precisamente era eso era el hecho de que había cosas que no se podía mostrar o cuestiones que a lo mejor de alguna manera dejaban entrever esas vergüenzas de una política que no estaba bien gestionada y que de alguna manera no se podía mostrar a un público determinado entonces yo en ese momento me negué a que se tapara la patera de hecho ellos lo que decían era que se tapaba la patera con una manta de las que había de plástico que no se podía mostrar nada porque yo dije que si no se mostraba la patera tal cual yo comunicaba a los medios de que eso se estaba ocurriendo allí que quien había aprobado el proyecto y había digamos organizado como digo en este proceso de llevar a la patera a la sala de exposiciones para generar cierta crítica a la situación que teníamos de inmigración terrible y muerte en el Mediterráneo yo no inauguraba la exposición se retiraba la patera y ya está y además hablaba de lo que allí estaba pasando es decir que en definitiva el propio sistema de alguna manera censura rompe o limita al artista para que llevemos a cabo esos proyectos que son reivindicativos en el espacio de conflicto y entiendo que son necesarios esos proyectos para hacer abrir conciencia a la sociedad y que de alguna manera sirva un poco pues eso el arte el arte al final es política y el arte sirve como digo para cambiar nuestras conciencias y de alguna manera para trasladar esas situaciones de dolor o de daño para que por lo menos podamos tomar rienda y cambiar esos sistemas pero un poco esa fue la experiencia que yo tuve en Motril luego también sucedieron otras experiencias también terribles es donde me encontré la sala destrozada algunas piezas se rompieron se tuvo que cerrar el clasurado antes de tiempo porque había obras rotas las mantas térmicas de alguna de las piezas que mostraba pues estaban rotas entonces se tuvo que terminar la exposición después nos informamos de que había cierto colectivo dentro del ayuntamiento que no quería que se mostrara alguna de las piezas en la exposición o sea que una problemática continua dentro de la propia del propio sistema que yo generé y que ellos aprobaron también que de alguna manera ahí yo no forcé nada es decir como digo desde el primer momento hubo una sinergia de organización ¿no? a través del ministerio del interior con todos los procedimientos cartas que se tramitaron y aprobaciones por parte del ayuntamiento para hacer ese traslado y situar espacio positivo ¿vale? un poco la experiencia sí, Ramón pon el micrófono no se te escucha pensaba que me lo ponéis vosotros bueno, hola a todos le doy las gracias tanto a Rosa como a Pedro Saca y a Asunción Lozano por haberme invitado a este proyecto y bueno como sabéis mi trabajo parte un poco de reflexiones y de análisis en torno al graffiti entonces yo lo que quise lo que quise un poco reflexionar con mi pieza es precisamente lo que ha estado explicando Pedro Saca el último que ha explicado porque yo realicé una pintura mural que así a simple vista parece como muy amable porque es una cara de una chica colores vivos colores amables pero lo que hice es que esa pieza formaba parte de un continuo de piezas que realicé exactamente iguales pero en diferentes espacios con lo cual las reacciones son diferentes esta la hice en un sitio consensuado dentro de la facultad que bueno aunque Pedro Saca ha dicho que es un sitio de tránsito y tal pero es lógicamente pues un sitio con permiso y en un ámbito artístico y de docencia artística y entonces luego esa pieza también la realicé en un espacio en Granada sin permiso y también en lugares donde habitualmente escritores de graffiti o los sujetos practicantes de graffiti suelen 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 pintar que es en fábrica abandonada o espacio abandonado y bueno la verdad que la reacción pues habla un poco del contexto de las piezas de cómo cambia al estar situada en un espacio o en otro por ejemplo la que realicé en Granada pues vinieron las fuerzas de seguridad la policía y me pidieron los datos aun siendo como he dicho una pieza que aparentemente bueno es amable de colores vivos es una cara que se puede que se puede reconocer una cara de una chica que a la gente le suele también le suele le suele gustar y bueno un poco hablaba de eso de partiendo de mi propia experiencia como escritor de graffiti como a veces nos encontramos entre en ese precisamente en esa disidencia entre varios mundos dentro del mundo del graffiti los que nos interesamos por el mundo del arte pues estamos como un poco apartados porque normalmente los sujetos practicantes de graffiti no les suele interesar el arte y también como dentro de la institución del arte o dentro del mundo del arte también nos encontramos un poco fuera porque somos los grafiteros somos los que pintan en la calle y no no estamos ahí dentro y un poco pues moverme entre esos dos mundos es uno de los aspectos que recojo en mi investigación Sí, pero Fate que vuelva a tomar la palabra yo siempre digo lo más interesante es aquello que sucede en ese límite un límite donde las identidades no se sabe muy bien a qué digamos a qué ámbito pertenecen y donde quizá es posible generar situaciones críticas y estamos hablando siempre de algo muy muy limitado es decir yo soy consciente de que sobre todo el arte genera una burbuja de digamos de legitimación cultural social es arte y como es arte pues es inofensivo y precisamente nos salimos de esa órbita y entramos en otros ámbitos en donde de repente ya no somos artistas somos ciudadanos y como ciudadanos pues os voy a contar una anécdota muy divertida de recuerdo que precisamente cuando tiene que ver con esto que estoy hablando cuando hicimos la movilización por el centro José Guerrero pusimos digamos que nos pusimos como de una manera absolutamente normal y natural a trabajar todos los creativos para desde hacer una pancarta a fabricar un cartel que llevábamos en nuestras manos el día de la protesta en la puerta del museo o hacer pasquines bueno todo nuestro conocimiento de makers se pone en marcha y lo hacíamos yo recuerdo perfectamente palabras de los políticos diciendo uff detrás de esta movilización hay dinero porque la visibilización de la protesta era muy eficaz bueno la hacíamos nosotros con nuestras manos y era curiosa la percepción que se tenía desde la institución de que detrás de esta movilización hay alguien que está poniendo pasta porque si no no es posible que esto salga adelante claro lo que no sabían es que todos nosotros estábamos allí fabricando todo con nuestras manos y hacíamos 50 carteles si hacía falta o tirábamos pasquines en una inauguración o generábamos una imagen pública con el apoyo también hay que decirlo de los periódicos de una visibilidad que sorprendía porque habitualmente ese tipo de maniobras pues están digamos ejecutadas desde una oficina de marketing o de publicidad o como en este caso fue algo absolutamente espontáneo espontáneo que fundamentalmente giraba en torno a la facultad de Villas Artes pero la imagen pública ¿cómo se proyecta esa imagen pública a través de pancartas pasquines y de repente la institución le sorprende así que en ese sentido claro nosotros yo siempre lo he dicho nosotros como creadores como creadores de imágenes tenemos la ventaja de que tenemos esa gimnasia mental sabemos cómo comunicar ciertas cosas o cómo fabricar cómo producir ciertos objetos que tienen esa capacidad de comunicación visual que habitualmente pues se delega en una oficina de marketing o de publicidad en fin que es algo que somos estamos en ese límite estamos en ese mundo entre sí pero luego hay otra cosa que creo que es importante señalar y es que quizás estamos pensando en esa eficacia de la comunicación del arte o sea nuestras pretensiones como artistas y como comunicadores y en ese sentido yo creo que la publicación recoge más que soluciona los problemas porque evidentemente somos lo que somos y podemos dar ciertas ideas pero no tenemos tanto poder de cambiar la sociedad o de cambiar actitudes y demás pero más que insisto más que la eficacia de comunicación o de transformación de la realidad lo que sí hemos querido recoger ha sido como una serie de preguntas lanzar preguntas y más allá de bueno la respuesta que pueda tener en las instituciones políticas y las instituciones sociales también creo que creo que esto ha conseguido o cualquiera de las iniciativas que se han ido tomando y que se recogen en este libro lo que sí ha conseguido es como pequeñas llamadas de atención y perpetuar esa idea de bueno observar la realidad pero desde el cuestionamiento desde la pregunta humilde que se puede hacer cada uno de los que visita una exposición o lo que advierte un pequeño gesto que se aporta es decir también hay pequeños logros conseguidos con cada una de las intervenciones que yo creo que tienen mucho más valor quizás como suma total que ese gran cambio que puede hacer una institución con nuestros pequeños gestos insisto como el prácticamente todo el contenido del libro aunque está dividido en cuatro bloques y también habéis rescatado muchos textos originales la habéis traducido vosotros por primera vez pero bueno prácticamente todo el libro gira en torno a la percepción o a las percepciones de la realidad es decir el cuestionamiento es que es verdad y que no es verdad hasta hace dos meses prácticamente teníamos más o menos controlado de que había diferentes percepciones de la realidad porque el espacio físico estábamos en él ha habido un cambio radical y va a haber un cambio radical del mundo el mundo ya se ha acabado como era y parece ser que estas percepciones de la realidad se han multiplicado exponencialmente y ahora bueno a raíz de todas las fake news que dice bueno son fake news o son realidades para ciertos grupos para ciertas comunidades y para otros no lo son entonces haciendo un ejercicio de futurología ¿cómo prevéis vosotros entonces en ese contexto de las percepciones de la realidad que el mundo del arte y sobre todo en un mundo que va a ser cada vez más virtual aunque el espacio físico seguirá obviamente ¿cómo creéis que el artista en general va a reaccionar ante esas grandes diferentes percepciones de la realidad que ya parece que la gente lo ha tomado como algo natural es decir cada vez trabajamos con comunidades más pequeñas que son numerosas comunidades pero cada una tiene su realidad ¿qué tiene que hacer el mundo del arte ante esta realidad que ya está aquí? lo planteo a vosotros y bueno y si quiere intervenir cualquier otro artista que está dentro de de la del encuentro de la reunión a ver tengo el micrófono ¿está el micrófono activado? sí mira yo hay algo en fin este es un dilema un dilema que como a ver que no os veo un segundito un dilema no sé si hablo como Pedro Sacar profesor artista no me gusta decirme que soy un artista ¿no? yo te hablaría como ciudadano que entre otras cosas se dedica al arte ¿no? yo te diría que todo es muy es decir pretender que desde el arte es decir que desde el arte podamos ejercer algún tipo de intento de cambio de la realidad es muy complicado muy muy complicado lo decía antes porque la propia institución arte es una burbuja legitimada por la cultura y bueno yo una anécdota que se la suelo contar a mis alumnos ¿no? un grupo una escena cotidiana dos alumnos de la facultad se van al centro de la ciudad y se ponen a hacer una intervención en el caso de Granada en Puerta Real ¿no? ahí a la otra fuente y se les acercan dos policías municipales a llamarles la atención oye chavales ¿qué estáis haciendo aquí? ¿qué es esto? allí están con sus brochas con un papel en el suelo esa escena real esa escena la he visto yo y entonces los alumnos le dicen ah somos alumnos de la facultad y estamos haciendo un trabajo para la facultad claro la respuesta y la cara de los policías municipales habitualmente suele decir ah bueno vale ¿no? como de repente se quedan así un poco en stand by ¿no? es decir a los 30 segundos dicen oye chavales largaros de aquí que no podéis que no tenéis permiso que os tenéis que ir esa primera reacción de decir oye ¿no? soy artista o soy alumno de la facultad o una institución de repente es como que al poder ¿no? a la mano ejecutora del poder que es el policía municipal de turno que está por la calle pues como que le deja parado ¿no? eso ¿eso qué significa? que bueno que el arte bueno la historia del siglo XX está llena de ejemplos ¿no? en el que el artista desde la institución hace un ejercicio de protesta y mientras se quede dentro de las cuatro paredes del museo pues no pasa nada ¿no? el problema es cuando salta de las paredes del museo y va a la realidad claro la realidad bueno ayer en la puerta de nuestra casa había un grupo de energúmenos con la bandera de España gritando libertad ¿no? claro a nada que uno tenga una cierta capacidad crítica de ver lo que está pasando ahora mismo en la realidad que nosotros estamos viviendo pues uno se da cuenta hasta qué punto la manipulación la tergiversación la utilización partidista hace que la gente de repente sea capaz de salir con una cacerola y la bandera de España y se ha tirado a la calle a dar golpes ¿no? y entonces claro y eso es real eso es tan real como que hay gente que está en la calle de repente eso está pasando ahora mismo y eso hace eso es lo que en parte organiza nuestras vidas ¿no? es decir toda la gente que desde medios de comunicación desde los periódicos desde las emisoras de radio va lanzando mensajes y hace que la gente pues doblegue las voluntades ¿no? y las adhesiones y se doblegan claro cuando tú ves que todo eso es un ejercicio permanente de manipulación pues efectivamente te quedas un poco como dices bueno lo único que me queda es montar no montar un partido político porque eso tiene el mismo problema que el arte ¿no? un partido político es asumir el sistema pero igual lo que te queda es montar una ONG no sé se me ocurre para intentar cambiar las cosas fuera de los esquemas de los espacios de representación del arte ¿no? soy artista y voy a seguir haciendo arte porque creo que el arte tiene esa capacidad también ¿no? hay otros lugares otros resquicios otros que podemos ¿no? donde se puedan seguir haciendo cosas y los alumnos y los alumnos de la facultad con todo el sentimiento utópico que no hay que perderlo lo pueden hacer lo van a seguir haciendo ¿no? pero es verdad que la realidad es muy compleja y Rosa supongo que te refieres al concepto este de la posverdad ¿no? de cómo se inscribe el relato de la realidad ahora mismo a través de los medios y yo siempre digo que necesitaríamos no sé cursos avanzados de interpretación de la información que nos llega ¿no? de saber leer las imágenes de saber interpretar las noticias o de saber desmontar todos esos mecanismos ¿no? de la información que nos llega de cómo se construye el relato de la realidad porque efectivamente estamos desprotegidos y cada vez son más bueno son más burdos los medios cada vez son más burdos pero vemos que luego hay gente que sale a la calle con la cacerola y la bandera de España a pedir libertad ¿no? es decir que la consecuencia es así de pasmosa ¿no? pero eso está pasando entonces claro inscritos en todo esto es decir ¿qué le queda al arte? pues al arte le queda todo lo mismo que a la literatura o al cine o a ¿no? es necesario es absolutamente necesario quizá en esa medida en la capacidad de que todas esas esas formas de comunicación pueden ser ejercicios de educación ¿no? o de formación de la mirada del ciudadano o del artista ¿no? a la realidad en fin Ramón quería tomar la palabra que estaba haciendo que solo había levantar la mano porque estaba diciendo que sí que me sonaba esa situación que estabas contando tú con los alumnos pintando y que de repente llega la policía y te pregunta y entonces a menudo nosotros que trabajamos mucho en la calle con intervenciones utilizamos un poco está peor decirlo pero utilizamos un poco la facultad como salvaguarda aunque a veces ha sido real porque yo he hecho trabajos precisamente para ti trabajos murales en los que me han dado permiso para pintar en tal sitio porque eran trabajos para la facultad pero sí que es verdad que otra vez utilizamos la institución como salvaguarda y a menudo funciona yo quería señalar también una cosa en relación a eso que comenta Rosa del poder que tiene o que puede tener el arte también para para señalar asuntos que pueden pasar desapercibidos en ese sentido creo que el arte y los artistas perdón por su propia naturaleza o por el ejercicio de responsabilidad en el que se inscribe su actuación creo que llaman la atención en muchas en muchísimas ocasiones sobre aspectos insisto que pasan desapercibidos y que en ese ejercicio de responsabilidad señalan con el dedo pero también lanzan muchas preguntas al espectador entonces me gusta pensar quiero seguir pensando que aunque sea a un nivel muy básico determinada obra y determinados artistas llaman la atención para que el espectador de alguna manera siga teniendo una actitud crítica frente a la realidad porque la política la mercadotecnia en el fondo adormila a los individuos por puro interés y el arte sí que sigue teniendo esa capacidad de no sumarse a ninguna no sé cómo decirlo corriente ideológica o corriente ideología y de diferentes intereses pero en general yo creo que mantiene una actitud limpia y muy comprometida con mejorar la situación actual aunque solo sea señalar aquello que merece la pena ser observado y ese ejercicio crítico hay mucha gente que lo activa y creo que este libro insisto recoge muchísimas actitudes desde Ollana Ramón Leocricia José Luis o sea todos los que de alguna manera han participado en el libro digamos el impulso que ha movido eso ha sido precisamente señalar aquello que merece ser preguntado y lanzar insisto muchísimas muchísimas preguntas más que dar respuesta a esa realidad a cómo interpretar la realidad lo que lanzan son nuevas preguntas y esa capacidad del arte de lanzar nuevas preguntas es la que realmente sigue siendo emocionante José Luis tú querías hablar actívate el micrófono bueno yo al hilo de lo que comenta sí que me gustaría también bueno lanzar también a modo de pregunta ¿qué posición tiene también? bueno el artista sabemos la posición que tiene a la hora de generar sus proyectos ¿no? un poco reivindicativos ¿no? o que sirvan para abrir conciencia como en el caso de la propuesta que yo planteo pero ¿cuál es la posición del espectador que recibe ese objeto? ese material en el espacio de conflicto espacio expositivo es decir ¿servimos para abrir conciencia o nuestro material o producto sirve para generar un discurso crítico en el espectador que traslade como digo que se traslade a una sociedad más amplia y que pueda servir para cambiar o a modo de intentar como reflexionar ante la situación que tenemos o en definitiva somos meros creadores que generamos un objeto que es reivindicativo pero que solo se queda ahí en ese espacio expositivo como un elemento más es decir entiendo no sé ¿qué os parece? yo te hablo como dictadora a mí me encanta ir a exposiciones y que la obra me hagan pensar y ese ejercicio es súper emocionante ¿no? ese ejercicio de recepción de cierta obra cierto la revisión de ciertos discursos y que te cambie ese día la manera de observar la realidad yo ese ejercicio lo suelo lo suelo tener o lo suelo ejercitar cuando veo exposiciones que merecen la pena ¿no? y quiero pensar que en parte de las acciones que nosotros hacemos pues hay algo ¿no? de eso que recibimos también en los demás bueno quiero pensar que merece la pena seguir haciéndolo pero una opinión insisto muy personal ojalá fuera así para todo el mundo si yo planteo también la cuestión porque tú lo has dicho antes Asunción este libro trata de comunicar y el artista es un gran comunicador o debería serlo ¿no? claro que como estamos en la economía de la atención en donde prestar atención a hecho concreto ante tantísima información en donde además como la globalización o el mundo internet ha permitido todo esto quizá a lo mejor el planteamiento que tú dices lanzamos preguntas porque no tenemos las respuestas claro eso supone para ese pensamiento crítico que también reclama supone el el empezar con un mundo mucho más lento ¿no? pero para estoy segura que hay mucha gente que está dispuesta a ello pero para ello hay que captar su atención ¿tiene el artista un compromiso de empezar a mejorar su comunicación para captar esa atención o el artista tiene que seguir su deriva individual o colectiva de manera que sean otros los que hagan que esa obra esa forma de vida del artista llegue a determinados colectivos que les pueda interesar empezar con ese proceso de reflexión quizás para empezar a responder a esas grandes preguntas ¿no? me da la sensación de que todo el mundo todos nosotros sean artistas o no quieren respuestas hoy en día todo el mundo reclama respuestas pero además ante unas preguntas que ni siquiera la propia sociedad se las hace se las vienen dadas y luego están los otros grupos que le dan la respuesta entonces ¿qué compromiso social tiene el artista ante esta situación que además cada vez va más allá? es decir ¿tiene un compromiso social de relajar de hacer reflexionar a la sociedad o no lo tiene? bueno yo siempre suelo hablar de un caso que para mí creo que es un buen ejemplo ¿no? es decir en los años 60 en Europa surgen los movimientos ecologistas muy vinculados al mundo del arte ¿no? la ecología empezó siendo un movimiento casi pseudo hippie ¿no? terminó siendo en el caso de Alemania un partido político y creo que fue en el año noventa y tantos el partido ecologista alemán entró en el gobierno a gobernar en coalición con los socialdemócratas es decir bueno algo que empieza siendo una utopía termina acabando convirtiéndose en un partido político y hoy la economía sostenible es un modelo económico y de hecho yo entiendo que una de las consecuencias que va a tener todo esto que estamos pasando ahora ya se está diciendo es decir que el nuevo New Deal va a tener que pasar por asumir e interiorizar la siguiente pandemia que va a tener que ver con la ecología ¿no? es decir que que haya habido todo un proceso de como unas ideas que empiezan siendo bueno que tienen que ver poco a poco ¿no? después de la segunda guerra mundial una cierta conciencia del ecosistema de nuestra ¿no? acaba siendo un modelo económico y hoy acaba siendo casi casi como uno de los objetivos uno de los horizontes ¿no? absolutamente transversal porque como esta pandemia ya no no tiene que ver ni con ideologías ni con tiene que ver con un problema que nos atañe a todos ¿no? bueno eso surge en parte del mundo del arte los momentos ecológicos surgen en parte del mundo del arte y yo creo que va a seguir siendo así por supuesto que sí yo desde luego soy muy escéptico y creo que no es decir sobre todo uno no puede ser inocente y no puedes ir por el mundo pensando que el arte ¿no? como quien utiliza pues el arte va a servir para cambiar el mundo es otra parte más ¿no? yo creo que hay más en nuestra condición de ciudadanos más que en nuestra condición de artistas o a ciudadanos que nos dedicamos al arte podemos poner al servicio de cualquier causa nuestras formas de trabajo ¿no? ahora yo espero poco de la institución artística en ese sentido de capacidad de cambiar el mundo porque lo repito la institución artística forma parte de un sistema en donde la cultura sanciona ese espacio para el arte y es algo muy está encapsulado ¿no? en tanto en cuanto el arte se comporte como un error del sistema ¿no? llevando a la metáfora de decir que todo esto es un programa y en ese programa de repente hay un error del sistema y ese error del sistema evidencia contradicciones es útil como ha dicho Asunción hay que señalar ¿no? con el dedo donde se produce donde se está produciendo el no sé el abuso o donde se está produciendo la injusticia ¿no? hay que señalarlo y desde dentro provocar esos errores errores del sistema para evidenciarlos ¿no? para incomodar al poder o para hacer que la institución reaccione ¿no? pero el arte por el arte bueno el arte va a seguir siendo necesario por supuesto ¿no? y los artistas pero en esa posibilidad de cambiar el mundo creo que lo tenemos crudo ¿no? lo tenemos muy crudo yo no yo no no me creo aquella cosa del artista que me tira político ¿no? porque porque no la política es otra es otra estructura tiene sus propias exigencias ¿no? en fin es complicado es muy complicado es un tema muy interesante desde luego muy recurrente en la facultad de bellas artes es algo permanente ¿no? la propia naturaleza de los estudiantes de la juventud está el compromiso pero es verdad que muchas veces tratar de contextualizar explicar y saber de las limitaciones ¿no? de la institución artística y lo digo desde dentro es decir lo digo estoy dentro de la institución ¿no? yo formo parte de la institución formativa educativa en este caso pues si queréis comentar porque yo creo que además este es un tema muy interesante quizás para tratar en otro encuentro de una manera mucho más amplia y además también con otros con representantes de de esas instituciones representantes económicos representantes de diferentes comunidades sociales sería muy interesante hacerlo hacerlo en un próximo encuentro ya veremos si hay ocasión si tenéis que hacer alguna pregunta más lo digo porque yo creo que lo interesante es que a partir de ahora se han dado las claves de esta de este documento que podáis leerlo tranquilamente es complejo como tú decías es un es un libro complejo hay que sentarse tranquilamente porque son muchas muchas áreas las que se tratan de hecho está dividido prácticamente en cuatro en cuatro líneas ¿no? las intervenciones urbanas la persona con ese compromiso político que de hecho se ha hablado de todo el diálogo con las instituciones y las colaboraciones entre diferentes colectivos que es de esto último de lo que estábamos hablando entonces si queréis hacer alguna pregunta por levantar la mano y activar el micrófono bueno mira Rosa tomo la palabra yo creo que casi casi podemos ir acabando pero antes de yo quería volver a a insistir en el agradecimiento a Fernando y a Rosa porque además bueno quiero recordar que justamente cuando este libro se terminó de editar cumplíais 30 años de actividades en la Galería Meca y lo he dicho al principio y creo que que es muy importante la labor que estáis haciendo esa labor que va mucho más allá de una simple galería yo siempre siempre os he pensado siempre os hemos visto como gestores culturales más que como galería ¿no? aunque también y Fernando con su trabajo artístico ¿no? como artista que también ¿no? siempre muchas veces detrás de toda esta parafernalia de Meca se nos olvida que Fernando es un buen pintor ¿no? y que tiene su trayectoria también como artista pero reconoceros esa labor y volver a daros las gracias por la complicidad para que esto sea posible ¿vale? en el fondo creo que sois una máquina de poner en contacto a gente sois una plataforma fabulosa de difusión totalmente y una plataforma muy generosa de bueno de que de repente nos reconozcamos personas con preocupaciones similares ¿no? en un lugar como Almería que es un poco la periferia ¿no? de bueno del contexto en el que vivimos aunque Granada y Almería somos vecinos somos periferia todos pero esa periferia no permite trabajar de otra manera ¿no? y en ese sentido bueno daros las gracias a los dos por este trabajo y también me gustaría dar las gracias a Marisa Mancilla que no está aquí conectada ni a Antonio Collado que bueno en ese momento Antonio Collado era vicedecano también de la facultad y se hicieron cómplices de la iniciativa y el propio decano en su momento ¿no? bueno a Francisco Javier Sánchez Montalman que es el actual decano de la facultad que era decano cuando ya se hicieron estas exposiciones pero que son pequeñas complicidades que hacen que que un proyecto de este tipo salga adelante tampoco son grandes complicidades pero esas pequeñas complicidades o ese reconocimiento mutuo de intereses ¿no? mutuos hace que pues algo así salga adelante y ya está es una pequeña contribución muy modesta pero que creemos que es importante son pasos importantes la inacción no conduce a nada eso está claro Fernando tú querías comentar algo si no yo quería en principio decir que siempre aquello de que un granito de arena juntos se crean montañas ¿no? hay un poco de vibración no lo sé si lo notáis vosotros ahora no vale aquí no soy yo bueno yo quiero decir una cosa muy importante la situación actual el hecho de este libro las disidencias el hecho de que hay una aportación tan importante de la universidad y siempre las colaboraciones que hemos tenido en el pasado y las que tendremos en el futuro yo creo que son un motor de arranque para que podamos mezclar nuestras sensibilidades que podamos de alguna manera como habéis dicho en algún momento optar por la realidad digamos que la realidad en el arte es la realidad de cada uno es una realidad individual pero viene de un colectivo viene de una memoria cultural viene de todo aquello que hemos aprendido los que han aprendido de vosotros los que hemos aprendido de otros al final todos juntos podemos realizar alguna cosa pero eso sí os voy a decir una cuestión que yo siento profundamente tener que decirla ahora el miedo el miedo hace que muchas veces los artistas no sean realmente lo importantes que pueden ser no existe ninguna artista profesional que trabaje con miedo si trabajas con miedo no puedes comunicar en la realidad hoy en día y en estos momentos yo tengo esa sensación en qué lugar se encuentra el colectivo artístico se dice últimamente que no somos nada que no podemos ejercer ningún cambio cuando en realidad el arte es fundamental para la existencia sin nosotros hay cosas que no cambian no sé si ahora se confunde lo tecnológico con lo puramente digamos artesanal digamos aquello cuando se hablaba de la plástica da paso a la fotografía y la fotografía da paso a las nuevas tecnologías pero en realidad yo echo de menos la contestación pura y dura de un artista que es ejercer la libertad personal y ejercerla dentro de un colectivo y que esto pueda suscitar algunos cambios yo quisiera me gustaría que otras personas que están en este momento conectados pudiesen hablar que dijeran lo que sienten si no ahora pues como Rosa ha dicho en otro momento yo de todos modos os agradezco profundamente Asunción Pedro y todos los compañeros que habéis participado en este libro así como los que nos estáis siguiendo el que sigamos al pie del cañón es tan difícil si somos realistas empezaríamos a hablar de cosas muy duras y muy serias que están ocurriendo en el mundo del arte lo dejo ahí que nadie nos ponga voz yo tengo voz tengo mi propia historia y he hecho lo que he podido durante estos últimos más de 30 años que ha sido abrir la puerta a nuestro espacio abrir la puerta a un proyecto de arte contemporáneo que sin vosotros habría sido imposible somos el colectivo del arte o por lo menos una parte de él hoy aquí sin duda los tiempos que vienen son muy duros y muy fuertes definimos el arte como un espacio de libertad de cultura fundamental otras personas lo definen como un ámbito puramente económico también lo es pero el arte es algo mucho más importante es una forma de vida algo que trasciende por encima a veces de lo humano y de lo divino porque es una es una suerte maravillosa que podamos tener esta profesión y que podamos estar hablando de ello así que muy agradecido de vuestra excelente formación de vuestra capacidad de ilusionar y sobre todo vuestra generosidad a la hora de colaborar muchas gracias a todos desde Meca muchas gracias y es recíproco el agradecimiento pues nos vemos nos vemos en muy prontito ya sabéis que el lunes 25 abrimos Meca ya mandaremos bueno dentro de los protocolos de actuación que tenemos que tener ahora pero seguro que nos veremos física y virtualmente muchísimas más veces muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego Rosa Fernando y a todos un beso hasta luego ah por cierto había comentado juego de niños creo que le había preguntado el precio del libro eso eso es lo que tenía que declarar porque estaba leyendo el chat y bueno pues era simplemente eso nos vemos gracias hasta luego Rosa fernando chao mira puedes darle a ¿te arremesa? sí gracias Gracias. 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 Gracias.